...deductor de la película. Buenos días, gracias por acompañarnos a los dos. Buenos días. Muy bien, y bueno, veíamos a Mujica como narrador de tres historias muy distintas en tres continentes. ¿Por qué elegir a Mujica? Bueno, quizás fue a lo mejor Mujica el que nos eligió a nosotros con su discurso, ¿no? Evidentemente esto es una broma. Nosotros teníamos un universo, yo creo, un imaginario dentro de la cabeza, ¿no? De las historias que queríamos contar, el mundo al que queríamos hablar. Y fue básicamente escuchar el discurso de Mujica, en concreto, bueno, los discursos de la ONU y de Río Más 20, que nos inspiraron muchísimo y nos dimos cuenta que era como el, digamos, el canal a través del cual este mundo que teníamos en nuestro imaginario podía salir, ¿no? Pero cuando lo contactaron, ¿cómo fue? Bueno, fue... realmente nos costó llegar hasta él. Hubo un trabajo por parte de compañeros, bueno, Marina García López, productora también del proyecto, estuvo mucho tiempo intentando conseguir que el, digamos, el proyecto, ¿no? El proyecto en sí que teníamos llegara a sus manos. Al final conseguimos y, bueno, llegar a... o sea, digamos, la entrevista fue algo muy fluido, muy cotidiano, muy normal. Y sin embargo tuvimos una hora y media de tiempo en el que pudimos extraer un audio maravilloso, ¿no? Pero el tema es, desde el punto de vista cinematográfico, narrativo, ¿cómo se mezcla una entrevista a un ex presidente uruguayo con historias de inmigrantes en África, una familia japonesa, en fin, cómo... Bueno, porque la película habla de, yo creo, habla de estos problemas sociales, pero sobre todo indaga en los lugares comunes entre los seres humanos, ¿no? La película que habla del amor, de la vida, de la muerte, la libertad, la identidad, la felicidad. O sea, entonces nosotros buscamos dentro de estas historias, en estos contextos sociales, esas cosas que les ponen en común a todos ellos, ¿no? Y es precisamente Mujica y su discurso más humanista, ¿no? Que es el que pudimos extraer en esta entrevista, ¿no? Lo que enlaza todo ello, ¿no? Porque precisamente él habla de todo esto, ¿no? Es algo que nos sorprendió muchísimo que una figura política, ¿no? Hablara de cosas tan relevantes para los seres humanos, ¿no? Es clave también la participación de tu hermana, ¿no? ¿Puede ser? Sí, precisamente quien hablaba antes, ¿no? Marina García López. ¿Vive acá? Sí, vive acá, en Uruguay. ¿Hace mucho? Sí, hace unos cinco años. ¿Es esa? Es ella. Sí, está por ahí atrás. Está por ahí, sí. Siempre velando. Siempre velando por la seguridad del proyecto, ¿no? Es una mujer que con mucha tenacidad, mucha constancia, siempre nos ha acompañado, siempre desde el principio. La idea nació básicamente con ella, ¿no? Charlando y comentando un viaje que hice yo en el 2013 por el Uruguay, ¿no? Y por demás países de Latinoamérica y ahí surgió un poco la idea de esta película. Bien, y para los que quieran ir a verla, además, porque ahora les vamos a decir bien el estreno, es un ejecutivo japonés cuya vida se basa únicamente en su trabajo, una comunidad subsahariana en el Monte Gurú, en la frontera entre África y Europa, que se juega la vida intentando cruzar el primer mundo, y una familia en Madrid que acaba desahuciada desde su propio hogar. Es como lo que decía Jaime, ¿no? Tres historias, como que uno lo ve y dice, ¿qué hace José Mujica ahí? Pero bueno, es eso, son historias... Son dramas familiares que se conectan en algún lado. Son dramas sociales en distintas partes del mundo, porque Mujica habla de un mundo donde todo se conecta, donde todo se entrelaza. De hecho, bueno, su propio discurso pensamos que pertenece casi a lo universal, ¿no? Pertenece al mundo, más allá de las fronteras de un país como Uruguay, ¿no? Y entonces, todo lo que él trata, todo lo que él toca, son puntos en común entre todas estas historias, ¿no? Son estos dramas sociales que además, entre ellos, también están conectados. Bien, y aquí filmaron con Mujica, en Uruguay, la parte del relato, la narración. Y el resto, porque vemos tres continentes, ¿realmente filmaron en cada lugar? El resto se filmó en África, en Marruecos, que fue Guillermo con el otro productor, Pedro González Kun. En Japón también fue él y se contactó un equipo de producción local, y luego en Madrid se filmó también. Pero está filmado en más de 10 países, e hicimos una colaboración con gente que estaba dispuesta a colaborar para no viajar a 10 países. Es decir, está filmado, él personalmente fue a estos tres lugares, y aquí a Uruguay, y después también está filmado en México, Catar, Chile, Londres, Los Ángeles. Es una colaboración, hay muchísima gente que está participando. O sea, en términos de producción fue muy ambicioso el proyecto. Sí, y tuvimos que ser muy creativos también para poder hacerlo. Y la colaboración con gente de distintos países fue una de las formas que encontramos de poder hacerlo, que pudiéramos realmente hacerlo y financiarlo. Pero también el tener esa colaboración, que esta película es mucho de eso, de colaborar con gente de muchos países. Algunos nos conocemos, yo por ejemplo, obviamente lo conozco a Guillermo desde el principio, pero al otro productor, Pedro González Kun, tres años trabajando virtualmente, y lo conocí en noviembre del año pasado. Y así hay muchísima gente que hemos trabajado, que nos conocemos virtualmente. En total demoró tres años la película. Tres años aproximadamente, sí. Bien, y está circulando un video cuando terminaron la película y se la mostraron a Mujica, que se emocionó. Es eso que veíamos ahí, cuando se pone los lentes, porque... Les quedó muy lindo. Bueno, sí, fue un momento muy intenso, la verdad. Nos desplazamos aquí, bueno, fuimos a la chacra, cuando todavía la película no estaba en postproducción, cuando teníamos el montaje final, el corte final, pero no había entrado en postproducción y quisimos compartirla con él. Me desplacé, fui precisamente con Marina, fuimos a la chacra y tuvimos un pase privado, íntimo allá en la casa, ¿no? Maravilloso, la verdad. Porque pudimos comentar ciertas cosas así, Sí, Marina es la que está ahí detrás de Mujica y pudimos contrastar con él ciertas cosas y fue un empujón además de energía tremendo lo que comentamos con él para terminar la película y avanzar, lanzarnos hacia la postproducción y el estreno, ¿no? ¿Les ha pasado, piensen a un uruguayo sobre todo, que les critiquen haber elegido a Mujica para narrarla? Porque acá en Uruguay también hay gente que más allá de compartir las partes que realmente son muy rescatables del discurso de Río Más 20 y de parte del mensaje de Mujica dicen, ah, pero una cosa es el discurso de Mujica, otra cosa fue Mujica como presidente, Mujica tiene un discurso muy enfrentado al consumo, por ejemplo, sin embargo, durante su gobierno se dio un fenómeno de explosión del consumo muy importante porque al país le va bien, pero también por algunas de las condiciones económicas, un dólar bajo calentaba ese consumo. Les pregunto, más allá de eso, si le pasó que le critiquara a algún uruguayo. Pues mira, la verdad es que no, pero yo creo que es que además porque, primero de todo, la película habla de Mujica, ya como te decía antes, que pertenece al mundo, al universal. El Mujica del mundo. El Mujica del mundo entero, incluido Uruguay también, porque creo que no debemos olvidar la persona que es, la personalidad que tiene y el mensaje que tiene tan útil y tan necesario. El mensaje que hace también a la historia que atravesó, ¿no? Desde su época de regreso. Bueno, al margen ya incluso de la... Yo creo que todos somos casi un sedimento. ¿Y qué pasó en esos países donde fueron a final? Porque, por ejemplo, en Japón, ese discurso lo hicieron en el libro y se agotó. Sí, bueno, evidentemente no. ¿Sabían todo de quién era Mujica? Sí, sí, cuando íbamos a las... Mujica muchas veces, en el propio rodaje de las historias, nos abritó las puertas, tanto en Madrid, como en África, como en Japón. Los protagonistas, bueno, en la película se puede ver que hay una intimidad además con estos protagonistas porque ellos nos lo han permitido, ¿no? No es posible. Nosotros llegamos un lunes a Melilla y el martes estábamos en el Monte Burú, Pedro y yo, y ya estamos filmando con ellos. Eso no es normal, ¿no? Las caras y todo. Pero volviendo un poco a lo que te decía antes, hemos podido comprobar que las 12 semanas que llevamos en cartelera, por ejemplo, en los cines en España, los espectadores salen realmente, realmente con algo, entusiasmados, ¿no? Y muchos saben que, bueno, aparte de Mujica, tal y como le estamos viendo en la película, también ha sido presidente de un país, ¿no? Pero lo que nosotros intentamos es eliminar todos esos accesorios que hay alrededor, todas esas posibles críticas a una cosa que quizás todavía no se sabe. Bien, si es cosa de él, porque todos sabemos, y como bien dice él, que es difícil cumplir un programa político, ¿no? Y todos sabemos que no es cosa suya, es decir, que hay cosas a su alrededor que pueden... Pero no nos queremos meter ahí, porque realmente no tiene sentido, ¿no? Porque realmente... No, la película va por otro lado. Yo creo que sí hubieran recibido críticas por eso, está claro que lo de ustedes es otra cosa. No, no, en ese sentido no. Sí que puede haber críticas hacia eso, pero creo que no es una crítica... Hacia ustedes. No, no, es una crítica hacia el proyecto en general y hacia incluso el propio mensaje de Mujica. En España, cuando lo nombraron en el Goya, por ejemplo, ¿tuviste que aclarar o la gente ya es como una persona muy conocida? Es muy conocida. Es muy conocida. Bueno, en España y también cuando estrenamos... Yo fui, cuando fuimos a estrenamos, tuvimos el estreno internacional en Holanda, yo fui con mucha curiosidad, porque lo conocerán, ¿qué peso tendrá su país? Y lo conocían. Es decir, el estreno, cada proyección que tuvimos, la gente venía, agradecía y nos hablaba de Mujica. Es decir, es muy conocido en el exterior, muy conocido y muy valorado el mensaje, este mensaje comunista que tratamos de compartir. Yo creo que parte del por qué se está catando el mensaje de Mujica en Río Más 20, por ejemplo, es que, si bien para algunos puede tener algunos lugares comunes, no es el discurso que prima en los políticos hoy en el mundo, ¿no? Es el discurso de la austeridad y... Sí, la forma de vida. El ejemplo, claro. Yo creo que eso es una de las cosas que más impacta, es el discurso acompañado por una forma de vida que es coherente con ese discurso. Sí, como lo habían titulado en algunos medios internacionales, el presidente pobre, vinieron de todos los países a la chacra a filmarlo, les pareció una cosa totalmente extraña. Sí, es noticia, pero pensamos que no debería serlo. Claro. Eso debería ser lo normal, eso no debería ser noticia, ¿no? Lo que debería ser extraño es lo que nos estamos acostumbrados a ver. Yo, por ejemplo, vengo de un país donde la relación entre los ciudadanos y los políticos, hay un abismo en el sistema representativo. Sin embargo, es algo que me motivó mucho acercarme a la figura de Mujica, cuando viajaba por acá, estaba con mi hermana y compartía con amigos, escuchaba a los ciudadanos hablar de la figura política y era algo fuera de lo normal, porque había una conexión, ¿no? Estamos hablando de alguien que está hablando del ser humano, de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo normal para un político. Bien, se estrena esta noche a las 20 horas en el Auditorio Nacional Sodre, en la sala Eduardo Fabini. ¿Se accede hoy por invitación, nada más? No, no, las invitaciones son gratuitas, están disponibles para el público, hay que arrimarse nomás hasta el Sodre, hasta las 7 y mientras haya... Bien, o sea que arrimarse el Sodre, conseguir las invitaciones, hasta las 19, a las 20 se exhibe la película y después, ¿tenemos más oportunidades de verla? Esperemos que sí. Estamos trabajando en eso, sí, de poder mostrarla de no solo... Es muy importante para nosotros hacer el primer evento que sea gratuito para que sea accesible a todos y después sí estamos trabajando para que esté accesible también más adelante para... ¿Será como sea? Claro, ¿será como sea? Guillermo y Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Momento de hacer una tanda, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Y Billy likes to pee the labels off his bottle